Aruski pasip jañanakasakipunirakispawa, obligación de comunicarnos, obligación de dialogar, es un principio del vivir bien. De Huarina a Palacio de Gobierno, David Choquehuanca Céspedes se ha mostrado como la figura pacificadora desde el inicio de la nueva gestión gubernamental. Tras una crisis postelectoral que desembocó en la renuncia de Evo Morales y de Álvaro García Linera a la presidencia y vicepresidencia del Estado en 2019. Estamos con junto al hermano vicepresidente y hermana ministra de Salud, que he decidido escuchando a mis compañeros de Conalcambra, la Central Obrera Boliviana, también escuchando a la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de presidencia. Choquehuanca fue canciller de la gestión de Morales desde 2006, año en el que asumió por primera vez la presidencia del Estado, comentando la filosofía indígena. Fue candidato a la vicepresidencia junto al también exministro Luis Arce, de Economía, de cara a las elecciones generales del año pasado por el Movimiento al Socialismo, partido que logró el 55,1% de intención de voto en los comicios. El cóndor de los Andes despertó con la luz de un nuevo amanecer a todos. Juró como vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia el 8 de noviembre de 2020, ante la recién posesionada Asamblea Legislativa Plurinacional, órgano estatal del cual es presidente nato. Juró por Dios, por nuestra madre tierra, por los dioses de nuestros ancestros, por nuestras hermanas y hermanos que dieron la vida por la patria, por la igualdad entre todos los seres, desempeñar las altas funciones que dice el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado y de las leyes del Estado Plurinacional Boliviano. Si así lo hace, que nuestros procesos de la liberación, nuestros hermos que luchaban en contra del Estado colonial y el pueblo boliviano lo preven, caso contrario, no castigue. Queda usted posicionado como vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Con un discurso conciliador, Choquehuanca enfatizó sus primeras palabras como segundo hombre del Estado en sanar heridas, mirarse con respeto y recuperar la patria, luego de la gestión de la expresidenta Yanine Áñez. El nuevo tiempo, el nuevo tiempo, el nuevo tiempo significa escuchar el mensaje de nuestros pueblos que vienen del fondo de sus corazones. Significa sanar heridas, significa sanar heridas, mirarnos con respeto, recuperar la patria, soñar juntos, construir hermandad, armonía, integración, esperanza, para garantizar la paz y la felicidad de las nuevas generaciones. De ahí en adelante, el papel conciliador del excanciller quedó reducido al de una autoridad que poco y nada de protagonismo obtuvo durante la gestión de Arce. A la par de ello, el discurso de odio y la retórica de golpe de Estado y gobierno de facto predominó en la línea gubernamental. Nuevamente, hermanos, quieran dividirnos a los bolivianos, al movimiento popular, a los aymaras, a los campesinos, a los mineros. No vamos a permitir que nuevamente nos dividan, hermanos. Quieren dividirnos ellos para seguir robando nuestros recursos naturales. Nos quieren dividir, hermanos, porque nos quieren debilitar. Quieren seguir saqueando nuestros recursos. Hermanos, un pueblo dividido, un pueblo debilitado, es fácil de saquearlo, fácil de dominar. Arce, durante sus primeras palabras como primer hombre del Estado, enfatizó los errores cometidos por la gestión de Janine Áñez, la cual calificó como un gobierno de facto, en más de cinco ocasiones. A un año de su gestión, el 8 de noviembre de 2021, el mandatario utilizó dicho término en 51 oportunidades, durante su primer informe de gestión, interrumpido por abucheos y sirvatazos de opositores y vítores y apoyo del oficialismo en el Parlamento. Para recuperar los niveles de crecimiento que el gobierno de facto hizo añicos. Y lo haremos reduciendo la pobreza, así como las desigualdades económicas y sociales. Hoy nuestra patria enfrenta una triple crisis iniciada en noviembre de 2009 con el golpe de Estado y profundizada con la pandemia. La crisis política que generó un gobierno que no salió de las urnas, ni del respeto de los reglamentos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni mucho menos de su apego a la constitución política del Estado. La crisis sanitaria, producto de la aparición de la pandemia mundial del COVID-19 en Bolivia, y a la que el gobierno de facto no pudo ofrecer ninguna respuesta integral adecuada. La crisis económica, derivada de la incapacidad del gobierno para generar estabilidad y crecimiento con justicia social. En un año se retrocedió en todas las conquistas del pueblo boliviano. No obstante, el gran cambio de la narrativa conciliadora de Choquehuanca fue más perceptible, tras verter una advertencia semanas atrás, durante el paro gremial en rechazo a la ley 1386. Choquehuanca, enfático, instó a no despertar la ira del Inca, ya que se levantaría a defender la democracia. Todo tiene su límite, hermanos, que no despierten, hermanos, la ira del Inca, hermanos. Cuando un pueblo se levanta, hermanos, no hay nada que pare. Y nosotros nos vamos a levantar para defender nuestra democracia. Vamos a levantarnos para defender la unidad del pueblo boliviano, para defender nuestra estabilidad, para defender nuestros recursos naturales.